En este jueves, que nos unimos como iglesia, para orar por las vocaciones, pero también pediré al Señor el don de la fe. La fe es un don del Espíritu Santo, para creer, confiar. No estamos solos. No te desanimes, no dudes. El Señor está con nosotros. Es pedir esa fuerza. Abandonarnos en las manos de Dios, porque juntos saldremos adelante. Dios siempre está con nosotros. Y jamás se va a decir que los que hemos confiado en el Señor, hemos sido defraudados. Por eso, confía. Y en el momento indicado, vendrá la bendición de Dios a tu vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándoselo a ustedes y les acompaño siempre. Amén. Amén.